Y necesitamos definitivamente, me acerco, ¿cómo les va? Un café, un café. Yo diría que necesitaremos un café, si hay un Fernet por ahí también. Porque si ponemos a analizar tenemos que estar hasta... Te cuento rápido una anécdota, ¿sabés dónde sacó la frase Moyano? Se la leyó en un tuit a Plaini. Plaini. A Omar Plaini, sí. ¿Para qué? ¿La dijo en contra de Aníbal Fernández? ¿Era? No me acuerdo. ¿O por una acusación que le habían hecho? Sí, algo de eso había. Pero Plaini hoy... Bueno, Plaini es muy leído, tiene un gran bagaje literario. Es uno de los sindicales que más le gusta la literatura. Ahora, ¿qué? Muchos ángulos interesantes, porque esta demostración de fuerza, que no es algo nuevo en Moyano, en esto siempre ha sido coherente. Siempre. Lo que pasa es que demuestra fuerza, pero no le importa con quién. Sí, porque a veces nos cuesta entender a veces a muchos de los que vemos los procedimientos de Moyano, que él no está preocupado por los votos. Hoy en el gobierno alguien me decía algo muy inteligente, me dice, Moyano no necesita los votos, entonces utiliza la calle siempre. Es un dato interesante. Mirá, ayer nosotros planteamos esto como un primer round. Y me parece que si hay que calificar, por lo menos si lo tengo que calificar yo, como hacen los jurados, yo creo que hay un empate. Porque si hablas con los sectores que organizaron la marcha, te dicen, no fue genial. Multitudinaria, ellos hablan de 400 mil, ya dijimos la policía habla de 90 mil, pero no importa, más allá de eso fue multitudinaria. No hubo incidentes. Moyano se logró armar una marcha importante, a pesar de que casi ningún dirigente sindical lo acompañó. El gobierno se lo fue sacando, palo, pesos, como quiera, pero se lo fue sacando a todos. Y él logró una marcha importante y se constituye como el referente anti-Macri, el referente anti-modelo económico. Lo que es importante, más teniendo en cuenta la historia del peronismo, para el peronismo la movilización es importante. Yo pienso en la oposición. Olvidate del gobierno. El gobierno está enfrente, dice, es uno de los dirigentes de peor y margen de la Argentina, no suma votos, si se quiere hasta me favorece como contracara. Y está dando los argumentos para el empate. ¿Te acuerdas cuando dijimos que el gobierno eligió a Moyano para tenerlo enfrente? En el gobierno estaban satisfechos con esto. Lo que también pasa es que Moyano, millonario, hablando de los pobres, con la obra social en rojo por dineros transferidos a empresas de su familia, con OCA con problemas económicos, que durante esos problemas económicos le pasó dinero a empresas de su familia, y habla de los pobres y los trabajadores y de dar la vida con los bolsillos bastante complicados. Eso es lo que plantea el gobierno. El gobierno dice, ese discurso fue un discurso defensivo, evidentemente porque tiene problemas judiciales, por eso arrancó hablando de eso. De eso tienen razón. Los cuatro oradores anteriores hablaron más de la cuestión económica, de lo que hace el gobierno. Moyano eligió, de alguna manera, defenderse. Y también confían en el gobierno que su mala imagen los ayuda. Que polarizar con Moyano, incluso cuando se ve que hay dirigentes del kirchnerismo, les sirve. Por eso digo que si hay que analizar el primer round, los escuchás a los dos y los dos dicen ganamos. Así que casi te diría que es un empate, hay que ver cómo sigue la película. Claro, hay que ver cómo sigue la película. Muy tranquilo, no hubo incidentes. Es cierto. Enseguida vamos a analizar la marcha. Es cierto. Pero con todos los temores que tuvimos estos días, realmente es un alivio. Y con el antecedente, porque la marcha de diciembre y las otras dos marchas de la CGT habían terminado mal. Y también que la presencia de la izquierda esta vez no implicó... No fue tan masiva y estuvo en un sector casi marginal. Pero qué aliados raros. Porque, mirá, acá no los unió el amor, los unió el espanto. Es que ellos lo reconocen, el espanto Macri. Porque Moyano, acá la ausente fue Cristina. Cristina no dijo nada de esta marcha. Porque Cristina no está reconciliada del todo con Moyano. Pero políticamente, en la soledad y con el cerco judicial, el kirchnerismo y Moyano están unidos por las causas que se les vienen encima. Yo creo que Moyano puede ser un actor importante en ese intento de unidad si es que se logra del peronismo. Porque también esa demostración a Moyano... Pero yo digo que había satisfacción en el sector de Moyano. Porque, a pesar de la soledad sindical, hizo un acto masivo y también se fortalece dentro del peronismo. Es el único que puede lograr esta suerte de conjunción tan difícil de armar. Y muchos se imaginan, mire, si juntó todos estos pedazos tan heterogéneos, quizás pueda ser lo mismo en el peronismo.